Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Esto es Alfa Producciones. Tenemos novedades muy interesantes para ustedes. En este caso vendría a ser entrevista a la ciudadanía. Acá justamente le preguntamos sobre el mejor presidente de Latinoamérica. Y por supuesto es el presidente Najit Bukele. Y tuvimos muchas personas que estaban hablando del presidente. Por supuesto hablando sobre el trabajo, el buen labor del presidente Najit Bukele. Y van a ver este video a continuación. Un ratito. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y opriman la campanita porque tenemos muchas más novedades para ustedes. Muchas gracias. Bien, así vamos a acercarnos a dos personas en realidad que están descansando después de caminar aquí en el lago de la república. Vamos a preguntarle su nombre y por supuesto, ¿qué concepto se conoce al presidente de El Salvador, Najit Bukele? ¿Su nombre? Gladys. Gladys. ¿Qué puede decirnos del presidente? Excelente. Y que es excelente. Es una muy buena persona según estábamos viendo sobre él. Es algo como para que puedan copiar los otros presidentes si es posible. Es buenísimo. Yo he visto cómo está levantando ahí a la gente. Es muy buena persona. No solamente está ayudando de su país, sino después de que hubo ese huracán en el Centroamérica. Ayudó a muchos países más. ¿Qué concepto tiene de eso? Sí, que es loable. Realmente excelente. Un pequeño mensaje para esos mandatarios aquí de Sudamérica. Y ojalá le copien. Si fuesen así los presidentes, no habría miseria en los países. Gracias por tu tiempo. No hay de qué. Bien, seguimos dialogando con las personas que van caminando aquí en el lago de la República. ¿Su nombre, por favor? Roberto Sánchez. Roberto, ¿qué le conoce al presidente Najit Bukele de El Salvador? Le he visto por Facebook. ¿Qué puede decirnos de él? Un flamante presidente, uno de los mejores de Latinoamérica, según yo veo. ¿Qué ayudó? Por las gestiones que hace, es bastante bueno. ¿Qué ayudó a su país en un año a salir de la pobreza, de la violencia? Y no solamente eso, sino que también ayudó a otros países de Centroamérica que estaban necesitando. Sí, en una palabra, el presidente mejor de Latinoamérica es uno de los primeros. Muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, señor. Sí, al menos escuché hablar de él. ¿Qué conoce de él? Nada prácticamente, porque solo antes por Facebook. ¿Y las cosas que está haciendo? Y supuestamente hace cosas buenas en este momento que no les da, así como acá en nuestro país, que todo el mundo se reparte por la plata. Él construyó hospitales, el mejor de Centroamérica, porque no es decir de todo el mundo. Y también ayudó a otros países que fueron devastados por el huracán. Pero en cada país depende mucho de su gente. Pero porque si su propia gente no sale a las calles y arman alborotos o algo por el estilo, no se va a conseguir nada. Vamos a seguir siempre con lo mismo. Bien, así nosotros seguimos por las calles de Ciudad del Este, haciendo entrevista a la gente, preguntándoles si conocen al presidente Nayib Bukele y qué concepto tienen sobre él. Y esta vez llegamos en el cuerpo de bomberos voluntarios de esta ciudad, que como el presidente ayuda a mucha gente, también ellos están ayudando a muchísimas personas aquí en el Alto Paraná, Paraguay. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benita, Raquel, para Alfa Producciones, TV Online y la gente de El Salvador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias por recibirnos. Y nuestra pregunta es, ¿conoce al presidente Nayib Bukele? Escuché de él. ¿Qué escuchaste de él? Y que ahora está levantando todo lo que es El Salvador, está haciendo cosas que antes no se hizo. No solamente por su país, sino por los países de... Ayudando a los países que están cerca. Entonces, ¿qué mensaje tenés para la gente de Paraguay, especialmente al presidente de la República? Y que imite las cosas buenas, que trabaje como el presidente de El Salvador está trabajando por su país. Y eso es muy digno de imitar, ¿no? Todo hace ni... no creo que haya más presidentes que hagan lo mismo. Por eso, el mejor presidente del mundo y el presidente más cool. Escuché. Muchísimas gracias por tu tiempo, Raquel. Gracias a ustedes. ¿Tu nombre? Yo me llamo Javier. Javier. Una pregunta fácil. Sabemos que todo el mundo está moviendo en este tiempo lo que es el internet, redes sociales. ¿Conoce usted al presidente Nayib Bukele? He oído bastantes cosas sobre el presidente de El Salvador a través de Alfa Producciones. Es un excelente presidente que ha sacado a su país adelante de la pobreza, de la delincuencia. Está saliendo adelante con su país, sino que también ha ayudado a otros países que estaban necesitando de alimentos, especialmente de la gente que fueron devastados por el huracán. También he oído, después de ayudar a sus prójimos, otros de otros países también. También he oído que ha sacado adelante a su país. Que tome un ejemplo de él, ¿verdad? Que tenga más amor por el país, que tenga más en cuenta a los ciudadanos, que dé más apoyo a los estudiantes, a los que quieran salir adelante, a los pobres, a la educación y disminuir también la delincuencia que es lo que más sufrimen los ciudadanos en estos tiempos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a seguir dialogando en otro tiempo. Ok, y a usted también. Bien, así nosotros seguimos recorriendo las calles del barrio Remancito, haciendo la pregunta del momento a la gente de Paraguay, Ciudad del Este. Buenas tardes. Buenas tardes, Elías Píriz. Elías, ¿usted conoce al presidente Nayib Bukele del Salvador? Sí, sí, estamos escuchando mucho el nombre del presidente del Salvador. ¿Puedes comentar a la audiencia qué sabe de él las cosas que hizo por su país? Y la verdad que se escuchan muy buenas cosas de este señor presidente del Salvador, por ejemplo, que está llevando hacia adelante un país que fue muy golpeado en su momento. Después de tanta corrupción, Nayib Bukele ha podido sobrellevar la pobreza, ha combatido muchas cosas, la corrupción, la pobreza, el hambre, y está llevando al Salvador por un buen camino, está saliendo adelante con la ayuda de Dios. Y la verdad que se está proclamando este señor Nayib Bukele como el mejor presidente de la actualidad. No solamente eso, sino yo escuché que la gente de Europa también le quieren como presidente. Sí, el Reino Unido específicamente han proclamado, le han solicitado, le han pedido que cuando culmine su etapa de presidencia en El Salvador, pueda tomar la presidencia del Reino Unido. Así yo había escuchado también. Qué bueno. Entonces, un pequeño mensaje para la gente de Paraguay, para nuestro gobernante. Y la verdad que tome el ejemplo de este señor Nayib Bukele, que con la ayuda de Dios está llevando al Salvador por un buenísimo camino, está saliendo adelante ese carácter, ese compromiso, ese carisma que tiene este señor, y sacar adelante a nuestro querido Paraguay también. Gracias por tu tiempo, Elias. No hay de qué, un gusto. Bien, así nosotros seguimos en este barrio, Fátima, y estamos hablando con los vecinos. Vamos a acercarnos a una joven, que gentilmente ha sido también para hablar con nosotros. Y le hacemos la pregunta, ¿tu nombre? Jennifer. Jennifer, ¿conoces al presidente Nayib Bukele del Salvador? Sí, lo conozco. ¿Qué conoces de él? ¿Qué puede decirnos respecto de su persona? Bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención la... O sea, cómo él se desempeñó en su cargo como presidente. Y lo que más me impactó de él, y me gustaría que nuestros gobernantes tomaran el ejemplo de su eficacia, su eficiencia en el área de la salud, ¿verdad? Como sabemos, él se enfatizó mucho más el tema de la salud para sus ciudadanos. Ampliaron sus hospitales, pusieron más camillas, más aparatos de soporte y todo lo que sea necesario, ¿verdad? Y es algo que, como digo, nuestro país debería de seguir ese ejemplo, ¿verdad? Porque sobre cualquier cosa está la salud. Y creo que la salud no se le debe de negar a nadie, ¿verdad? No, porque no sos ciudadano. O sea, que no... De ese país, de la ciudad, de la región, sino que es algo que se debería acceder para todos, ¿verdad? Porque todos somos personas y todos necesitamos, ¿verdad? Y capaz, si en nuestro país no haya y necesitamos ayudar al exterior, pues es una puerta abierta, ¿verdad? Gracias a que él ofreció el servicio de salud de su país, ofreció a los otros. Entonces, creo que también es una oportunidad para los demás países. ¿Algo que agregar a esta pequeña entrevista? Como había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que sería muy bueno que nuestros gobernantes siguieran... Que vieran el buen ejemplo y sobre todo imitar, ¿verdad? Porque yo creo que nuestros gobernantes ya habrán visto la eficiencia de este presidente, ¿verdad? Y todo lo que él hizo en función de... Tanto de educación y también como salud, ¿verdad? Como vimos, entonces creo que lo bueno hay que imitar, ¿verdad? Y dejar atrás todo lo malo que están realizando o que están ocultando la ciudadanía, ¿verdad? Y también instar a la ciudadanía que puedan despertarse más, ¿verdad? Que sean más vivos, como se dice. Que puedan investigar más, ya que ahora tenemos a mano para conocer todo de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, no por ignorancia, sino por el famoso... ¿Verdad? Por pereza, porque como digo, tenemos a nuestro alcance todos los datos, todas las instrucciones, las informaciones que necesitamos, entonces eso más que nada. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jennifer. Gracias a ustedes. Bien, en esta hora seguimos nosotros por Ciudad del Este, esta vez en el barrio Fátima. Vamos a estar dialogando con las personas y preguntándole si conoce al presidente Nayib Bukele y qué concepto tiene sobre su persona. Vamos a llegar en este negocio de Salón de Belleza. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Y tu nombre, por favor, para Alfa Producciones y la gente de El Salvador. Buenas tardes para Alfa Producciones. Mi nombre es Félix Centurión. Un placer para mí recibirlo a ustedes, compañeros. La pregunta es, como a todos, ¿conoce al presidente Nayib Bukele y qué concepto tiene de su persona? La verdad, la cosa me llamó mucho la atención desde el inicio de la pandemia, el desarrollo de ese país, que por cierto lleva un nombre muy importante que podemos destacar, ¿verdad? El Salvador, porque es un presidente que se destacó primeramente por acciones, no por palabrerío como acostumbramos a escuchar en todos los medios, en todos los países, cuando hablan sencillamente de algunas cosas que hacen y que resaltan demasiado. Sin embargo, él habla poco, pero hace mucho. ¿Y por qué diría usted que él actúa de esta forma, haciendo el bien a los demás? Yo creo que tiene un corazón realmente, mirando un poco el punto de vista de iglesia o eclesiásticamente, mirando un poco porque la humanidad que él tiene es diferente a los demás presidentes. Es totalmente sensible a todo eso y por lo que veo es un buen líder. Un buen líder que trabaja en equipo, trabaja con su equipo, dirige su equipo, se compenetra con el equipo y por lo tanto es una persona que realmente es digno de ser destacado, ¿verdad? Por toda obra. ¿El trabajo que más te llamó la atención que él hizo? Bueno, el hospital de contingencia que hizo que, imagínate, en el tiempo récord impresionante y la atención de primer mundo que le da a su conciudadano, cosa que anhelamos aquí nosotros en Paraguay que también sea así, ¿verdad? De que realmente si se obra de buena manera y se piensa por el ciudadano o por el compatriota o el hermano, yo creo que se merece un aplauso, no solamente eso, sino que el elogio que puede hacer, ¿verdad? Y que realmente ama a su país. Hoy día un presidente realmente ya no ama a su país, sino se ama a sí mismo. Sin embargo, él lo demuestra lo contrario y lo hace con crece y hace con un equipo de trabajo que realmente le desempeña. Y eso es lo que yo más valoro de este presidente de El Salvador. No solamente ayudó a su país, a su conciudadano, sino que a los demás países que necesitaron. ¿Le pasó la mano en cuanto alimento? Que por lo que se le ve es un joven emprendedor. Desde pequeño le gustó grandes cosas, por lo tanto se refleja hoy en sus maneras de hacer las cosas. Bueno, el presidente, como le decía, es un presidente atípico de esta época, ¿verdad? Es joven emprendedor, inclusive se atrevió a ir a la ONU a decirle que los que están ahí están sobrando su presencia en ese lugar y están malgastando la posibilidad de que otra gente que necesitan de verdad puedan ser asistidos con el rubro que ellos tienen. O sea que hay varias críticas que yo rescaté de este señor y que valoré mucho y que también vemos en la palabra de Dios cuando dice en Isaías Crié hijo y engrandecí y se rebelaron contra mí. Entonces Dios creó al hombre, pero Dios actualmente se está viendo que los hijos creados por él se está rebelando. Y lamentablemente tenemos que decir que hay líderes en el mundo que piensan solamente en forma egoísta, que no mira con ojos de humanitario porque la palabra que más está usando en este momento es la humanitariedad. Pero sin embargo hay un plan diabólico por decirlo detrás de todo esto y eso a mí me llama mucho la atención. Pero sin embargo siempre hay una luz de esperanza y este señor realmente a mí, a mi criterio personal, convence su autonomía personal en primer lugar porque eso es lo que le determina a él. Y aparte de eso, cómo conseguir hacer que los demás le siga, ¿verdad? Y es un buen líder. Bueno, si le estuviera enfrente ahora mismo al presidente Nayibu, ¿qué le diría personalmente? Y que si es posible hacer una copia real de su persona y que sea nuestro presidente, ¿verdad? Para que realmente se haga lo que nosotros recibimos como tal vez préstamo, esos millones, porque él es mucho menor el préstamo que hizo, o sea que el valor con la cual él realizó una obra majestuosa es mucho menor el valor, ¿verdad? Y acá con ese movimiento de dinero que tuvimos nosotros durante la pandemia, como 15 hospitales o cada departamento tendría un hospital de esa gama de consistencia. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un placer.